... Ha sido una etapa de muchos cambios. Llegó Sergio como nuevo entrenador a recuperar ciertas cosas que nos faltaban. Pero creo que ese mismo trabajo nos ha dado bastante confianza. El partido del domingo también suma para la confianza, para ayudar al grupo. Y bien, estamos muy contentos con el ánimo a tope y con muchas ganas de ganar el domingo y de hacer un buen partido. Sergio ha venido a retomar otras que nos faltaban dentro de esos cambios. Resalto un poquito la intensidad, un poco yo creo que se había perdido. Está muy contento el grupo, está trabajando muy bien, adaptándose a los cambios. Si bien es difícil que se vea una mejoría de una semana a otra. Terminó siendo una semana larga, pero bueno, el equipo gana, recupera confianza, se empieza a ver otra cara. Salieron jugadores importantes, de mucha jerarquía, de mucho peso. Y creo que en conferencias pasadas lo había dicho, el que le tocara suplir a esos jugadores, bueno, iba a cargar con cierta responsabilidad, con cierta presión. Pero yo veo jugadores capaces, veo jugadores con personalidad que pueden cubrir esos puestos. Obviamente lleva tiempo, a lo mejor los resultados no son inmediatos, pero creo que trabajando como se viene trabajando, estamos más cerca de eso. Este torneo ha sido de los chavos, también ha llegado gente importante. Yo creo que la directiva ha hecho un gran esfuerzo en ese aspecto. Yo creo que se está haciendo una buena mezcla y es tiempo, es tiempo a que cuaje todo, a que vengan los resultados con el funcionamiento y ahora está Sergio, como dije hace rato, merece respeto, se está trabajando, trabaja muy bien. Este es un grupo profesional y de profesionales que lo va a respaldar.